¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Último día ya sí que sí de análisis de la nueva colección de Magic Asesinatos en la mansión Karloff Estamos a mitad de las cartas multicolor Así que espero terminar las cartas multicolor Ver los artefactos, ver las tierras y dar por concluido el análisis Como ya os comentaba ayer el color, bueno el multicolor Me estaba, no decepcionando un poco Sino me estaba dando la sensación de que estaba quizás más orientado A construir un buen formato limitado Con mazos de dos colores, con estrategias concretas Pero bueno, ya veremos porque a lo mejor en la segunda parte Esto puede cambiar bastante Ya sabéis que estoy viéndolo por primera vez No conozco las cartas, es la primera vez que leo La inmensísima mayoría de todas ellas Intento hacer un análisis personal, subjetivo Simplemente mi opinión no la toméis como algo importante Simplemente como, bueno, pues una persona que descubre las cartas Por primera vez y pues da sus primeras sensaciones, ¿no? Las explica un poco lo que os va a pasar a muchos de vosotros Y por eso quiero que compartamos, como llevamos ya tantos años haciendo juntos Estas nuevas experiencias con las nuevas cartas de Magic Que van saliendo, que es quizás el momento más apasionante Y más emocionante del año, ¿no? Bien, también pido disculpas por adelantado como siempre Por si cometo algún fallo al leer alguna carta Es fácil porque intento ir rápido Intento leer rápido saltándome partes Y claro, alguna vez puede que falle Puede que interprete mal una carta Bueno, os pido disculpas por adelantado en esos casos Y nada, ya sabéis Si doy una opinión, generalmente voy a intentar que sea siempre Desde el punto de vista de un formato estándar Tipo Magic Arena, el mejor de una partida Pero bueno, ya sabéis Intentaré decir alguna cosilla más si puedo de algún otro formato Así que sin más dilación Comencemos con la primera carta de hoy Informante a la sombra Por 5 de mana Ya es mucho mana para un 4-2 Tiene mala pinta Tiene disfrazarse 4 Así que bueno, es una carta que tiene un extra Pero vamos a ver qué dice Que cuando muera Hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo La habilidad es buena Pero la carta no Porque tiene un coste muy alto Solo es un 4-2 Y aunque tiene la habilidad de disfrazarse No es suficiente Pagar 3 y luego 4 Para simplemente un 4-2 Como os digo A pesar de que la habilidad Como digo es buena Es una típica común Diseñada para formato limitado Pero que no verá juego En formato estándar O en otros formatos construidos Este dibujo pues me gusta bastante Se sale un poquito de Magic Esta colección se sale bastante De lo que es Magic habitualmente Como ya os he comentado en días previos Pero el dibujo me gusta bastante Quizás para otro tipo de juego de cartas Habría estado bastante bien Inspeccionar el canal Uy, qué gracioso Por azul negro es un instantáneo Creas una ficha de criatura De ti blanca azul 2-2 O sea, por 2 de maná Creas una criatura blanca Es un poco raro Porque el coste es azul negro 2-2, ¿vale? Y si una criatura murió este turno Cosa que bueno, es relativamente fácil En un mazo de tokens De sacrificios De fichas De criaturas En general Lo que sea Dice que si una criatura murió este turno Ya sea del rival o tuya Ganas dos vidas Escrutas dos E investigas Me parece que es una habilidad Bastante decente, ¿no? Este inspeccionar el canal O sea, que tiene muchas cositas Es lo que quiero decir, ¿vale? Es una carta bastante buena No en vano La carta es rara Ni más ni menos Y además es instantánea Azul negro El coste un poco extraño Para lo que da Es que es muy rara la carta Realmente, ¿no? ¿Esta carta es buena? Sí, es buena Verá juego Lo dudo porque no sé Qué clase de mazo Podría hacer que esto funcionase Como digo Es muy buena Porque hace muchas cosas El problema es Cuál de estas cosas O en qué sentido En qué mazo Podría encajar Hacer algo En respuesta A que mueran criaturas Este turno Hombre, supongo que Para un mazo De criaturas tuyas Entonces si el rival Te mata una Pues mira Inspeccionar el canal La reemplazo Con esta criatura Gana dos vidillas Escruto dos Además investivos Mucha ventaja de cartas Pero como os digo Carta que no sé Si va a encontrar Algún mazo en estándar Que la quiera jugar Interrogatorio exhaustivo Por blanco azul Instantáneo Te cuesta azul blanco más Más, ojo Es raro porque generalmente Los textos suelen hacer referencia A reducir el coste de las cartas No a elevarlo Bueno, pues te cuesta dos más Azul blanco Lanzar este hechizo Por cada objetivo Después del primero Ah, vale Ya entiendo Por dónde van las cosas Si haces solamente objetivo A un A un Jugador Parece que habrá Objetivo a jugadores Pues entonces cuesta dos Bien, pues eliges Cualquier cantidad de jugadores Objetivo Que puede ser Hablando de Magica Arena Tú y el rival Nada más Bueno Investigas X veces Donde X es la cantidad Total de criaturas Que controlan Esos jugadores O sea que es una carta Con la cual se puede Investigar una barbaridad Si Obviamente te vas a elegir A ti y al rival ¿No? Y cuentas la cantidad De criaturas en total Que sumáis entre todos Esos jugadores Que has elegido Como mínimo Dos En Magica Arena Como mínimo Y como máximo Dos Porque solamente Se puede jugar Uno contra uno Pero Que vamos Que es fácil Que pongas Dos, tres, cuatro Fichas de pista Por dos de manada A velocidad instantánea Hay que pagar cuatro Para hacer objetivo A los dos jugadores Lo cual limita Bastante la carta Y la ventaja que da No es una ventaja No es una ventaja Directa de cartas Vale Bueno Voy a pensarlo Un poquito más Porque incluso En Magica Arena Con solo dos jugadores Te cuesta cuatro Instantáneo Que cuesta cuatro Que a lo mejor Ya digo Pones tres o cuatro Fichas de pista Pero es que Sería mejor Si las robases Directamente las cartas Y Algunos mazos Lo aprovecharían ¿No? Los típicos mazos De artefactos De sinergias De Entran permanentes O artefactos En juego Sacrificas artefactos Y tal Pero otra carta Otra rara más Un poco lo que pasó En el día de ayer Que dices La carta es buena Tiene potencial Es poderosa Y eso Pero luego Uff Y que mazo Querría aprovecharla No lo veo en nada Claro Me pasó mucho Con las raras ayer Y me está empezando A pasar hoy también Bueno Y Zony está en esta colección Y Zony Corazón de la red Por seis Es un 5-4 Detective elfo Que tiene amenaza Es decir Que solamente Puede ser bloqueada Por dos o más criaturas Y que cuando entra en juego O cuando ataque Lo cual está genial Porque ya hace su efecto Nada más jugarse O también cada turno Que ataques con ella Lo mismo de antes Cuesta seis de maná Cuidadito Para un 5-4 No es la mejor De las criaturas Bueno Pues puedes recabar Cuatro pruebas En caso de hacerlo Por cierto Por si acaso Hoy como comenzamos el día Voy a explicar una vez más Recabar pruebas Quiere decir que exilies Cartas de tu cementerio Que sumen coste cuatro O más Si lo haces Creas dos fichas De criatura araña negras Y verdes 2-1 Con amenaza Y alcance Alcance Que puede bloquear voladoras Y puedes sacrificar Cuatro fichas Cualesquiera Fichas de pista De tesoro De criaturas O de lo que sea Para escrutar dos Y luego robar dos cartas Y ganar dos vidas A ver Por seis de maná Solo es un 5-4 Pero si has recabado pruebas Que lo vas a hacer Obviamente Porque si no la carta Pues pierde su sentido Es un 3-1 Son tres criaturas Es bastante potente Es una carta jugable Madre mía ¿Qué pasa hoy con las cartas? ¿Qué clase de mazo Querría hoy en día Pagar seis Por tres criaturas Normalitas 5-4 amenaza 2-1 amenaza alcance 2-1 amenaza alcance Con una segunda habilidad Bueno Tercera habilidad Mejor dicho La de sacrificar cuatro fichas Que es difícil aprovecharla O sea Si tú tienes cuatro fichas Y las sacrificas Dejas de tenerlas Entonces Como que es un coste muy elevado Para simplemente Escrutar dos Robar dos cartas Y ganar dos vidas Otra carta Que yo creo que se queda ahí En un quiero y no puedo Por seis de maná Echad un repaso Haced un repaso A las cartas que hay En estándar actualmente Planeswalkers Criaturas Y son mejores que estas Muchas de ellas Y que esta Y ni siquiera se están jugando Lo cual es curioso Vamos a ver Como digo No creo que esta carta Vaya a ver juego Porque tiene un coste Un poquito elevado A pesar de tener buenos efectos La carta es buena Es poderosa Etcétera Etcétera Blablabla Lo de siempre Pero la veo ahí Judith Experta en matanzas Vamos a ver Judith Llegamos a Judith Por cinco Es un 3-4 Un poquito pequeña Chamán humano Siempre que lances Un hechizo de instantáneo O de conjuro O de conjuro Perdón Eliges una de estas dos opciones Que te comentan a continuación Ese hechizo Gana las habilidades De toque mortal Y vínculo vital Es muy bueno Porque al tener toque mortal Con un solo daño Que hagas Con ese instantáneo O ese conjuro Ya matas cualquier criatura A la que toques ¿Vale? Y el vínculo vital Está genial Porque te hace ganar vidas En función del daño Que hayas hecho Me gusta esta primera opción Segunda opción Creas un diablillo rojo 2-2 Que cuando muere Hace dos puntos de daño A cada oponente ¿Vale? Pues las Pasa un poco lo de antes Las habilidades son muy buenas Pero cuesta 5 de mana Y es un 3-4 Una vez que está en mesa Es cierto que todos estos Instantáneos y conjuros Que hagan daño ¿Vale? Sería lo interesante Van a poder tener toque mortal Y vínculo vital O La verdad es que Puedes poner un montón de tokens 2-2 en mesa Una vez que está Judith Toca mesa ¿Vale? Esta carta es que es muy poderosa Y si la veo Si veo que tiene potencial Para ser jugada ¿Vale? Esta carta No para llevar 4 copias de ella Ni mucho menos Pero un mazo Que tenga muchos instants Y muchos conjuros Y llevar una copia de Judith O dos Para ese quinto turno Dices Bueno, pues quinto turno Judith Y como enderece Te voy a poner 3 o 4 tokens Voy a matar tus criaturas Voy a ganar un montón de vidas Etcétera, etcétera Parece una carta muy buena Judith Y de las que hemos visto hasta ahora Todas estas raras que hemos visto Pues son prácticamente todas raras Hemos visto 5 cartas Y 4 de ellas eran raras De las 4 raras que hemos visto La más jugable Me parece que es Judith A pesar de que tiene un coste un poquito alto Y ser ella misma un poco pequeña Sus efectos son bastante Bastante buenos Bastante concretos O sea, es decir Hace cosas habituales En el color rojo y negro Que es lanzar instantáneos Y conjuros Así que por eso la carta Me parece mínimamente jugable Luego al final Pues quizás no llegue a haber juego Porque siempre Magic Depende de que la carta Encuentre su mazo Pero bueno Que sí que tiene opciones Jóvenes entrometidos Por 5 es un 4-5 Prisa Estadísticas raras Y habilidad rara Para una criatura De un coste un poco alto Estadísticas un poquito altas Lo cual dices A lo mejor es buena para estándar Vamos a ver Depende de lo que diga ahora Siempre que ataques Con 3 o más criaturas Que son muchas Investigas Vale Entonces Es una carta para formato limitado No es suficientemente buena Para estándar Porque Sí, investiga Sí que Pero no deja de ser un 4-5 Con prisa por 5 de maná Y es lo que os digo siempre Repasad Que en estándar Seguro hay cartas de coste 5 Incluso solamente rojas O solamente blancas Con habilidades mejores Y con estadísticas mejores Etcétera Una buena carta para formato limitado Eso sí que es cierto Vale Llegamos a la Planeswalker Calla Justiciera de los espíritus Por 4 Entra con 3 contadores de lealtad Y tiene una habilidad estática Con ni más ni menos Que ya 5 líneas de texto Solamente empezar a Nada más empezar a leer la carta Siempre que una O más criaturas que controlas Y o cartas de criatura En tu cementerio Vayan al exilio Puedes elegir una carta De criatura entre ellas Hasta el final del turno La ficha objetivo que controlas Se convierte en una copia de ella Excepto que tiene la habilidad De volar Vale O sea es decir Una ficha Tiene que ser una ficha Que tú controles Se va a convertir En alguna criatura Que controles O que deje el cementerio Porque son exiliadas Vale Y además le da la habilidad De volar Lo cual huele pues un poquillo Pues lo típico A combo O algo por el estilo Porque se va a convertir En una copia de esa carta Vale Yo me imagino que la propia Calla exiliará a criaturas O algo de los cementerios ¿No? Vamos a ver el más 2 Escrutas 2 Y luego exilias una carta De un cementerio Listo En cuanto haces el más 2 De Calla Y exilias una carta De un cementerio Pues vas a exiliar Por ejemplo Una criatura ¿Qué criatura? Pues no sé Alguna del rival O alguna que tú Has tirado a tu propio cementerio Tipo Pues Atraxa O yo que sé Ese tipo de cosas ¿No? Ya sabéis Lo típico gordo La criatura más grande que haya Pues esa es la que vas a querer exiliar Y esa criatura Pues tiene que volar Hasta el final del turno Puedes atacar con ella ¿Vale? Si la has jugado este mismo turno Pero si ha entrado en juego En otro turno previo Pues sí va a poder atacar Y vas a poder usar sus habilidades O lo que sea ¿Vale? No me parece un mal comienzo Me parece Ya solamente Lo que hemos leído hasta ahora Me parece que es una buena carta Una buena Calla El problema que tiene Es que encuentre un mazo ¿Vale? Porque es muy específica Es que la única La única criatura que puede convertir Es una criatura que sea ficha Que tú controles ¿Vale? Entonces bueno Es un poquito más limitada En ese sentido ¿Y qué criaturas vas a poder llevar En un mazo de fichas Y de planeswalkers Como Calla? Pues claro ¿Qué criaturas vas a tener Es un poco complicado Y el rival Pues las que tenga A lo mejor no son demasiado buenas Vamos a ver Segunda habilidad El más uno Crea una ficha de criatura Espíritu Blanca y Negra 1-1 Con la habilidad de volar Pues mira Está bastante bien Para ser un más uno Perfectamente podría haber sido Un menos uno Para poner un token Pero es un más uno Lo cual se agradece bastante Me gustan las dos primeras habilidades Y la tercera habilidad Es un menos dos Exilias la criatura objetivo Que controlas Y por cada otro jugador Exilias hasta una criatura objetivo Que controla ese jugador Vale Esto ya empieza a gustarme bastante Es una Plainswalker bastante buena Esta Calla Yo creo que hasta el momento Es lo mejorcito que hemos visto hoy Obviamente es para un mazo de fichas Tú te creas un mazo de fichas Pones un montón de criaturas en mesa Que sean ficha preferiblemente Pero también necesitas alguna criatura Que no sea ficha Para tirar tu cementerio Por eso digo que es un pelín complicada De explotar Pero me parece muy buena Plainswalker Porque el más dos O sea Es que sus tres habilidades son buenas Escrutar dos Y exiliar una carta de un cementerio Siempre puede ser bueno Es que es más dos Es mucho Sube muy rápido El más uno está genial Es un token uno a uno volador Si encima Es que encima es lo que necesitas Para poder hacerla funcionar Y el menos dos Dado que tu mazo es de fichas Vas a poder exiliar fácilmente Cualquier criatura guarra que tengas De un uno a uno O lo que sea Y vas a poder exiliar Cualquier criatura del oponente O sea Es un muy buen removal Este menos dos Me gusta esta calla Justicia era de los espíritus Y creo que hasta el momento Es la mejor carta que hemos visto hoy Y como digo Seguro que va a haber juego Si no Inmediatamente Porque no se monta Un mazo de tokens Inmediatamente de fichas Pero seguro que tarde o temprano Acabará habiendo algún mazo de fichas Porque casi siempre Hay mazos de fichas en estándard Cuando lo haya Esta calla Si el mazo es blanco o negro Pues va a estar ahí Dando guerra Kelan Prodigio Inquisitivo Vamos a ver Criatura legendaria Detective Hada y humano Por 4 Es un 3-4 Este tipo de criaturas Me parecen un poco contradictorias Supongo que hay otros Juegos O lores Que sí que tienen criaturas contradictorias Pero que un hada Sea humano Si es que son criaturas distintas Entonces Me choca un poquillo Yo no sé si es un invento de Magic O ya en otros juegos de rol O juegos de mesa Ya vienen haciendo esto Desde antes Pero bueno Que más da Tampoco importa mucho Vamos a ver Tiene la habilidad de aventura Es decir Se puede jugar primero Como aventura Una vez se juega Se resuelve Se queda exiliado Y luego lo puedes jugar Como la carta que realmente es Que es Kelan Prodigio Inquisitivo Entonces la parte de aventura Es un conjuro de coste 2 Verde azul Que dice que investigas Y puedes jugar una tierra adicional Este turno Es bastante buena esta primera parte Esta primera parte Solo esta parte de aventura Ya es jugable Ya es jugable Es una buena Una buena Una buena carta de rampeo Para poder jugar tierras adicionales Investigas Con lo cual ni siquiera Pierdes ventaja de cartas Y luego Cuando la juegues Desde el exilio Después de haberla jugado Como aventura También puedes jugarla directamente Como Kelan Si quieres Por 4 es un 3-4 Vuela Vigilancia Empezamos bien Me está empezando a llamar Mucho la atención esta carta Siempre que Kelan Prodigio Inquisitivo Ataque Destruyes hasta un artefacto objetivo Si controlabas ese artefacto O sea permanente Mejor dicho Robas una carta Buah está genial Es decir Si el rival tiene artefactos Peligrosos Se los puede romper Y si no Robo cartas Uy pero tienes que romperte Un artefacto tuyo No importa Si el mismo ya investiga Cuando lo juegas la primera vez Y en un mazo verde azul Te lo montas así Con unos poquitos artefactos Que quieras que se mueran Y a correr con Kelan Esta carta es buena Y además La puedes jugar de tercer turno ¿Vale? Porque de segundo Juegas su parte de aventura Y de tercero Si has jugado tierra adicional Pues metes a Kelan en mesa 3-4 por la vigilancia No está mal No está mal Esta carta también es buena También tiene un potencial jugable Bastante interesante Vale Empezamos a remontar el vuelo Que hemos empezado muy flojos Hoy el día Ayer tampoco fue la locura Y ya empezamos a remontar Con cartas que sí Que son bastante jugables En estándar Graul del látigo Por 2 es un 3-2 Que tiene alcance Puede bloquear voladoras Por tanto Asesino Insecto Es Kha'Zix ¿Habéis jugado en League of Legends? Es Kha'Zix Yo he sido main Kha'Zix Mucho tiempo Cuando estaba más fuerte Porque no tenías que hacer nada Tú saltabas sobre el enemigo Pulsabas todas las teclas Y explotaba ¿No? Era muy fácil Es que yo soy muy manco Entonces tenía que jugar a Garen O a Kha'Zix Cuando estaba roto Bueno entonces Cuando el crawl del látigo Entra al campo de batalla Destruyes la ficha objetivo Que controla un oponente Me parece una carta Bastante digna Y bastante decente Que verá juego Uff Eso ya es más complicado Parece una buena carta Para banquillos ¿Podría llegar a ver juego de base? Mira a ver Podría llegar a ver juego de base Esta carta Si de repente En estándar Nos encontrásemos Que todos los mazos Ponen un montón de fichas Sobre todo fichas buenas No bastaría con que fuesen Como mínimo Como mínimo rompe una ficha de tesoro O una ficha de pista O una ficha de sangre O lo que sea No es nada mala esta carta El problema Como digo La jugarías Si sabes con certeza Que tu rival No Lleva fichas No No la jugarías Ese es el problema Que un mazo Tiene que ser muy 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 eficiente En el uso de sus cartas Es decir No puedes llevar una carta Que no tiene una utilidad Muy concreta Entonces Si estándar se llena De mazos Que tienen muchas fichas De todo tipo Adelante con el crawl del látigo Incluso de base En mazos verdes negros Midrange O agresivos No solo ver mazos Verdes negros agresivos Pero si lo hubiese Pues ahí estaría el crawl del látigo Y de banquillo De banquillo es donde tiene más sentido Esta carta Pero igual Dependería un poco De que el metajuego Se plagase de mazos de fichas En cualquier caso La carta me gusta Me parece buena Y seguro que En Modern En Legacy En Vintage En Commander En algún formato Por ahí random Hay un metajuego Lleno de fichas Y dices Ah pues crawl del látigo De base o de banquillo Me parece una muy buena carta Además pega 3x2 Que más se le puede pedir Joder Que más queremos Kylox Inventor Visionario Vamos a ver Ojo que ya cuesta 7 Por 7 es un 4x4 Tiene amenaza Tiene rebatir 2 Es decir Si el oponente le hace objetivo Con un hechizo de habilidad Tiene que pagar 2 manás O dicho hechizo de habilidad Es contra el estado Y además tiene prisa O sea Es mucho maná Para solo un 4x4 Pero pone sobre la mesa 3 habilidades Bastante buenas Para empezar Y luego otras ¿Cuántas líneas de texto hay aquí? Otras 9 líneas de texto Siempre que ataque No siempre que Sí Siempre que el Kylox Inventor Visionario ataque Sacrifica cualquier cantidad De otras criaturas Y luego Exilias las primeras cartas De tu biblioteca Dice Otras criaturas Puedes sacrificar Otras criaturas Que controles Las que sean X Y luego se exilian Las X primeras cartas De tu mazo ¿Vale? ¿Dónde? Ah no No es el número de criaturas Es la fuerza total De esas criaturas Vale, vale, vale O sea Con que sacrifiques Un 5-5 Por ejemplo Ya exilias Las 5 primeras cartas De tu mazo ¿Vale? O sea La fuerza total Sumada De todas las criaturas Que hayas sacrificado Os aviso Sacrificar tus propias Criaturas No suele ser bueno ¿Vale? Entonces Es un pequeño handicap Que quizás un mazo Sacrifice Un mazo de sacrificios Sí podría aprovechar Bastante bien Ya veríamos Da la sensación De que la combinación Azul-roja Va a ser la combinación De sacrificio Para esta colección Pero seguro Que va a ir con negro También Porque el negro Es muy fuerte En ese sentido Vale Pues puedes lanzar Cualquier cantidad De hechizos De instantáneo Y o De conjuro De entre las cartas Exiliadas Como que sin pagar Sus costes de maná Vale Es buena esta carta Es muy poderosa Es muy poderosa En ciertos mazos Es muy cara de jugar 7 es mucho maná Pero ya te las apañarás Para intentar meterlo En mesa Lo antes posible Y sacrificar A alguna criatura Que tenga mucha fuerza Seguro que hay alguna criatura Que es barata Que tiene mucha fuerza Y que tiene una pega Como que no puede atacar O algo de ese estilo Ya me entendéis La veo jugable Para múltiples formatos El único handicap Que tiene Que no es pequeño Es el tema De que las cartas Que salen del top Son aleatorias Normalmente Es difícil Que las puedas colocar Ya sería un mazo Muy complejo Si las pudieses colocar Muy complejo De crear Entonces no sabes Que instantáneos O que conjuros Van a salir del top La carta Que desde luego Yo creo que en estándard No va a merecer la pena Porque es un poco No sé qué va a salir No sé si voy a poder jugar algo Me exige además Sacrificar otra criatura La gracia de esta carta Es que ya el mismo turno Que lo juegas Tiene amenaza Es difícil que te lo bloqueen Tiene rebatir Es difícil que te lo maten Tiene prisa Ataca directamente Y ya dispara su habilidad Qué pena que no se pueda Sacrificar a sí mismo Porque le daría un plus Le daría un extra Bastante interesante El hecho de poder Si no tienes otra criatura Pues sacrificarse a sí mismo Y listo Total Pues cuatro de fuerzas Suficientes Muestro cuatro cartas Y las voy a jugar gratis Quizás en otros formatos Estoy pensando Vintage o Legacy Llamadme loco Pero en esos formatos Quizás pueda molar mucho más Cuando en el top de tu mazo Tienes un Time Walk Un Channel O yo qué sé Cartas de esas Poderosas o Ancestral Record o cosas así Nada Yo creo que no es una carta Jugable Al menos en estándard En un mazo normal Luego surge un mazo De combo con ello Ah pues bueno Vale Te daré la razón Vale Es buena la carta A priori no parece jugable Per se Es decir Pagando siete Y atacando con ella Y a ver qué sale del top Además de tener que sacrificar Una criatura Pero me ha dado un rato De pensar en ella Porque es muy poderoso El efecto que tiene Desde luego es innegable Que es poderoso Vamos a ver Tenemos un Lazab También en esta colección Lazab Portador de rostros Por dos Azul negro híbrido O sea Dimir Sería la combinación De colores Dimir Un detective en metamorfo Que es un 2-3 No empezamos nada mal Porque por dos de mana 2-3 Dices Joder Es una criatura potente Vamos a ver las habilidades Que es lo importante realmente Bien pues Siempre que ataque Exilias la Carta objetivo De un cementerio E investigas Vale está genial Exiliar cartas de cementerios Siempre es bueno Porque puedes eliminar Algún efecto que pueda tener El rival con el cementerio Y además investigas Lo cual te da ventaja De cartas Estupendo Todavía yo creo que le falta Algo más Vamos a ver qué dice La segunda parte Siempre que sacrifiques Una pista Puedes hacer que la Zap Que la Zap Perdón Se convierta en una copia De una carta de criatura Exiliada con él Hasta el final del turno Vale muy típico de la Zap Lo de convertirse En criaturas que exilian En criaturas de los cementerios O cosas de ese estilo Esta carta es buena Es buenecilla El problema es De siempre un poco ¿No? ¿Qué mazo querría aprovecharla? ¿Qué mazo querría jugarla? No me parece mala del todo Pero obviamente Tienes un par de condicionantes Complicados Primero Que haya exiliado Alguna criatura Ya sea del rival O sea tuya Y que esa criatura Que has podido exiliar De ese cementerio Cuando ataques Sea una criatura En la cual se quiera Convertir la Zap Y que además te pide Que sacrifiques Una ficha de pista Lo cual cuesta O dos de mana Para poder sacrificarla De forma automática Con su habilidad O con otro artefacto Que te permita sacrificar Me parece que es una carta Decente Y en ese mazo Que os estaba comentando Azul rojo Azul rojo negro De sacrificio Sacrifice típico La Zap Podría entrar Podría entrar Porque seguro Que hay alguna criatura En la cual se quiere convertir Alguna criatura Que lleva tu mazo Que has sacrificado Y que es útil Que la Zap Se pueda convertir en ella Y por dos Es un 2-3 Ventaja de cartas Hace cosas Me gusta esta carta La Zap Y la veo con potencial Para ser jugada En estándar En ese mazo Grixis Posiblemente azul rojo negro De sacrificio de artefactos O algo por el estilo Venga Siguiente carta Llamada De la Líder de Guerra Por 3 Encantamiento Las criaturas que controlas Obtienen más uno Más uno Vale Pues un efecto cruzada Por 3 de mana Es un poquito caro Pero suelen ser buenos Los efectos cruzadas Sobre todo cuando tienen algo más Claro A ver que es lo que tiene de más Siempre que una criatura Entra al campo de batalla Bajo tu control La llamada De la Líder de Guerra Hace un punto de daño A cada oponente Ay No es suficiente No es suficiente en general A ver Diréis O no Pero vamos a montar Un mazo de trasgos Entonces juego esto En el tercer turno Y en el cuarto turno Meto 4 tokens De trasgo Por ejemplo Porque vale con tokens ¿De acuerdo? Es siempre que una criatura Entra al campo de batalla Bajo tu control Te lo haces 4 daños extras Al rival Además tus criaturas Entran con más unos Más unos Bueno Va En un mazo De ese estilo Que tenga la capacidad De poner muchísimas criaturas En juego Y eso Pues podría entrar Llamada de Líder de Guerra No es una carta mala Del todo Una carta jugable En estándar En un mazo Muy específico Pero no es injugable Sin embargo Si estáis pensando En cualquier mazo Rojo-blanco Tradicional Normal De criatura por turno Pues pierde un poquito Más el sentido No es tan bueno El más uno Más uno Y los mazos tribales De trasgos O de detectives O de biasinos O de lo que sea Normalmente ya llevan Una criatura Que hace este efecto De más uno Más uno Este efecto Que solemos llamar Efecto cruzada Por la carta cruzada Que salió El primer día De Magic En la edición Alpha Primera edición De Magic En agosto De 1993 Por cierto La carta cruzada Ha sido retirada Del juego Ha sido prohibida En todos los sentidos En el juego Todos los sentidos Posibles que os podéis imaginar Ha sido eliminada Prohibida Borrada De la historia de Magic Por connotaciones No sé cómo No sé cómo Dijeron exactamente No recuerdo exactamente El comunicado Que hicieron Pero bueno Por razones religiosas Porque al fin y al cabo La cruzada Era una guerra religiosa Entonces bueno De hace miles O sea miles de años Pero de hace muchísimo tiempo Y que más da O sea es decir Se salieron un poquito Del tiesto Pero como sabéis Hay una serie de cartas En Magic Que hace un par de años O tres Decidieron prohibir Por diversos motivos Y una de ellas fue La cruzada No prohibir No prohibir que se juegue No no Eliminaron esas cartas De sus archivos De sus páginas Ya no existen para ellos Las han como Bloqueado Borrado Las han llevado A la inexistencia Algo parecido Por ejemplo A lo que hizo La WWE Con Chris Benoit Si queréis investigar el tema Investigadlo Ahí os lo dejo Línea mística Del pacto entre gremios Vamos a ver Cuatro manás híbridos Todos ellos son Verdes Con otra posible Combinación de color Son cuatro colores verdes Puedes pagar cuatro verdes Por esto O verde con blanco O verde con azul O verde con negro O verde con rojo Bueno ya sabéis Ya me entendéis Encantamiento Si la línea Ah línea mística Vale cuidado Que es una línea mística Claro entonces Al ser una línea mística Entra en juego directamente Si está en tu mano inicial O sea si tú robas Tus siete cartas iniciales Antes de empezar la partida Y tienes la línea mística La puedes poner Gratis Directamente en juego No es la primera línea mística Hay una serie de líneas místicas Una por cada color Que son muy buenas Y desde que salieron Desde que existen Se han jugado muchísimo En todos los formatos de Magic Son súper populares Muy exitosas Están en Magic Arena Por cierto Las hemos jugado En intemporal O en histórico O sea no es algo tan nuevo Y bueno pues llega una nueva línea mística En este caso Muy curiosa Por los costes híbridos Que tiene Bien pues cada permanente Que no sea tierra Que controlas Es de todos los colores Vale Lo cual es bastante útil Puede parecer una tontería La habilidad Pero puede ser útil Con ciertas cosas Vale No ahora mismo No se me ocurre ninguna Pero hay muchas Vale Las tierras que controlas Son de todos los tipos De tierra básica Por tanto Pueden generar maná De cualquiera De los colores Que pueda generar maná Una tierra básica Además de sus otros tipos Y esto es buenísimo Porque de forma automática Tus tierras generan maná De cualquier color Y además Cuentan como Tipo de tierra básica Que cuentan como isla Como bosque Como montaña Para las posibles sinergias Y aquí sí que hay muchas cartas Que tienen sinergias Con la cantidad de tipos De tierras básicas Que llevas en tu mazo O lo que sea Por ejemplo Si ni más lejos En estándar Actualmente Tenemos un montón de cartas Con la habilidad de dominio O si no es dominio Es algo que hace referencia A por cada tipo De tierra básica Que tengas en juego Tal Pues esta carta Es muy Pero que muy buena Es una estrella de estas Que suele decir Estrella multiformato En Magic Y que va a haber juego En todos los formatos Prácticamente Porque Claro Lógicamente No la quiere cualquier mazo Pero hay muchos Muchos mazos Que sí que la van a querer jugar Es otra línea mística Más que añadir a la colección Y es tan buena Pues como las otras líneas místicas Así que tomad nota de ella Porque sí que es muy buena carta Malabarista de runas flamígeras Por dos es un 2-2 Chamán humano Que cuando entra en juego Sospechas de hasta Una criatura objetivo Que controlas Tienes que ser una criatura objetivo Que tú controles Y puede ser ella misma Porque no especifica lo contrario Vale De pagando 5 Sacrificando una criatura sospechosa Ella o cualquier otra Que sea sospechosa La criatura objetivo Tiene menos 5 Menos 5 Hasta el final del turno Carta claramente diseñada Para formato limitado Donde es pues bastante buena Porque por dos Es un 2-2 Que rellena la curva de mana Está bien para un segundo turno Pero luego Tienes la opción de matar Prácticamente cualquier criatura Que pueda tener el rival Sí, coste 5 Es un poquito alto Pero en limitado Cualquier anticriatura Es bueno Obviamente para estándar Hay removals Hay anticriaturas Mucho más baratos Y eficientes No hace falta pagar 5 Sacrificando una criatura Que jugaste previamente Para hacer menos 5 Menos 5 Tampoco es muy bueno De hecho hay muchas criaturas Que ni siquiera matarías En estándar con esto Pero para limitado Pues sí Cualquier anticriatura Es bueno Mutación repulsiva Por X Verde azul Instantáneo Pones X Contadores más 1 Más 1 Sobre la criatura objetivo Que controlas ¿Vale? Es instantáneo Lo cual es algo a su favor Y luego Contrar estas Es un dopador Counter Que raro A ver Luego contrar estas Hasta un hechizo objetivo A menos que su controlador Pague una cantidad de mana Igual a la mayor fuerza Entre las criaturas Que controlas O sea Es una especie Es una especie de power sink De sumidero de poder O algo así Podríamos decir Pero que dopa criaturas Cuesta un mana más De lo habitual De los Sin copar Sumidero de poder Esas típicas Contra hechizos míticos Que cuestan azul y X A este le añaden el verde Y la parte verde Precisamente es la que le da La parte de dopar Me gusta bastante Esta mutación repulsiva Y la veo bastante jugable ¿Vale? La veo bastante jugable Porque puedes por ejemplo Es que es buena Claro que me di cuenta Pues jugar por dos O sea Por verde azul Pagas X igual a cero Pones cero contadores Más uno más uno Pero Contrarestas el hechizo objetivo A menos que su controlador Pague una cantidad de mana Igual a la mayor fuerza Entre las criaturas Que controlas O sea Si tienes una criatura en mesa Que es un 3-3 Por ejemplo Tiene que pagar tres Se convierte en una especie De fuga de mana Guau Me gusta muchísimo La mutación repulsiva Si tienes mana O sea Para el típico mazo Verde azul de tempo Con contra hechizos Típico mazo verde azul ¿Qué tienes? Bueno Que te aporta El verde Las criaturas agresivas Y el azul Los contra hechizos Hace dos o tres años O cuatro Reciente En Magic Arena ¿Vale? En Magic Arena Tuvimos un mazo en estándar Verde azul Tempo buenísimo De lo mejorcito Que ha tenido estándar En estos últimos años Era una Simic Tempo Verde azul Que tenía criaturas verdes Muy buenas Además de hecho La mayoría de las criaturas De ese mazo Se podían jugar a velocidad Instantáneo Con la habilidad de estello O sea que al final Jugabas como te daba la gana Con el rival Y luego pues contra hechizos Pues esta mutación repulsiva En aquel mazo Habría ido de lujo Muy buena carta Esta mutación repulsiva Y va a haber juegos Seguro Seguro Cualquier mazo verde Porque los mazos verde azules Siempre son mazos así Siempre llevan Creaturas y contra hechizos Y esta mutación repulsiva Es justo eso Un dopador Contra hechizo Me gusta mucho Muy chula la carta Necropsia urgente Por 4 instantáneo Como coste adicional Para lanzar este hechizo Recabas X pruebas Donde X Es el valor De maná total De los permanentes A los que hace objetivo Este hechizo O sea con este hechizo Con esta necropsia urgente Tú haces objetivo a algo ¿Vale? Algo pongamos que es de coste 5 Pues tienes que recabar 5 pruebas O no puedes lanzarlo Básicamente Bien pues destruyes Hasta un artefacto objetivo Hasta un acreedor objetivo Hasta un encantamiento objetivo Y hasta un planeswalker objetivo Maná total De todos los permanentes A los que hace objetivo El hechizo es brutalmente bueno ¿Vale? Porque aunque el coste Es un pelinalto 4 Pero es instantáneo Y puedes destruir 1, 2, 3, 4 cosas Planeswalker, encantamiento Criatura y artefacto A algunos mazos Les vas a hacer polvo Pero pongámonos en el caso Más sencillo Quiero romper tu criatura ¿Vale? Quiero matar tu criatura En ese caso Si la criatura tiene un coste 5 Pongamos Tengo que recabar 5 pruebas Pero por 4 A velocidad instantáneo He destruido esa criatura Esta carta es muy buena ¿Por qué? Porque es muy versátil Muy Esta versatilidad es brutal Puedes romper Puedes hacer hasta un 4 por 1 En el mejor de los casos Te va a costar recabar Un montón de pruebas Pero Pero ¿Qué mazo es quizás El más arquetípico De moler cartas De tu propio mazo? Es decir De tirar cartas del top De tu mazo al cementerio Pues precisamente La combinación de colores Verde-negra Si hay dos colores Típicos de Autodequearte Es decir De automoler tu propio mazo De tirar tus propias cartas Del mazo al cementerio Es la combinación verde-negra Es decir Lo que habitualmente Llamamos Golgari Esta carta me parece Que es muy Muy buena Y es una estrella Multiformato también Sobre todo porque Estaba pensando Que es claro Esto en vintage o en legacy Igual por 4 de maná En vintage o en legacy Si que puedes armar Un cristo Que flipas Te cargas Es que es típico En vintage legacy Sobre todo en esos dos formatos Que un jugador Pues tenga un artefacto Un encantamiento Y una criatura En planeswalker O sea Artefacto En encantamiento Es súper habitual Y además Criatura en planeswalker Pues también Puedes hacer aquí Un 4x1 Y el moler Mejor dicho El recabar esas X pruebas Es relativamente fácil En esos formatos En un mazo Un poquito diseñado Para ello Muy buena Esta necropsia urgente Esta necropsia urgente Y la veo jugada En múltiples formatos Muy buena Oh El multicolor El valor de esta colección Es muy bueno Muy bueno Empezamos flojete ayer Pero Y hoy hemos empezado flojo Pero estamos yendo a más Y cada carta que estoy viendo Me está gustando más y más Pase a perros Por 2 Es un 3x1 Vigilancia Ciudadano humano Que tiene disfrazarse 2 Y que cuando se ponga boca arriba Creas 2 fichas De criatura perro blancas 1x1 Muy buena esta carta Yo creo que jugada Pagando 2 Es un poco mediocre Pero si la juegas disfrazándola Y luego dándole la vuelta Estás haciendo un 3x1 Y pensad que no es tantísimo maná Pensad una criatura que cueste 5 Y que deja 3x1 No hay muchas Para mazos de tokens Para mazos de fichas Rojos blancos está bien Y además La puedes jugar de segundo turno Como criatura agresiva Si el rival sabe que juega un mazo de control Dices pues te voy a meter presión Desde el minuto 1 Por 2 pego 3 No está mal esta carta Esta carta es bastante jugable En estándar Ya sé que no en cualquier mazo No va a querer jugarla Cualquier mazo rojo blanco De criaturas O cualquier mazo rojo blanco De fichas Pero la veo La veo mucho mejor De lo que puede parecer A primera vista La veo muy jugable Esta carta va a haber Juego en estándar En algún mazo Rojo blanco Preferiblemente de fichas Lógicamente Porque si es menamente agresivo Tampoco tiene tanto sentido Qué pena que en lugar de vigilancia Si en lugar de vigilancia Le meten prisa Ojo Estaríamos ante una bestia Afortunadamente No la ha metido prisa Porque sería demasiado buena Vigilancia es ridícula O sea Vigilancia es totalmente inútil Para una criatura 3x1 Porque no se gira al atacar Con vigilancia Si es que si te la quieren matar Te bloquean Y si no te han bloqueado El pasapero es que te va a bloquear a ti Al atacar No tiene mucho sentido Pero bueno Rakdos Patrón del caos Por 6 es un 6-6 Vuela arroya Vale empezamos potente Los Rakdos Siempre son cosas así Así que no es la primera vez Que vemos una criatura tipo Rakdos Bueno Tipo no Rakdos Que es una criatura legendaria Es su propio nombre O su nombre propio Mejor dicho Al comienzo de tu paso final Vamos resumiendo Al final del turno El oponente objetivo Puede sacrificar dos permanentes Que no sean tierra ni ficha O lo complica bastante Si no lo hace Robas dos cartas Boom O sea Al final de cada turno Vas a robar dos cartas extra Es muy potente En cuanto a ventaja de cartas Problema Problema Si le hiciese entrar en juego Directamente Me molaría más Porque El rival puede matártela Subirtela a la mano O puede que no le importe Sacrificar dos permanentes Ni siquiera te permita Robar esas dos cartas Entonces Lo de siempre Mucha inversión de mana Para una carta que Según la juegas No hace nada Y que tiene un condicionante Que decide el rival Es el rival el que decide Si vas a robar esas dos cartas o no Si ya sé que normalmente El rival no va a poder impedirlo De acuerdo Pero Por seis de mana Hay cosas mejores Y así está de Magic Esta carta Lo digo muchas veces Hace diez, quince años Veinte años Esta carta habría roto Magic Prácticamente Habría sido muy buena Pero ha pasado mucho el tiempo Y ya no solamente Que el nivel de poder De las cartas Es mucho mayor A una carta de coste seis Se le pide incluso más que esto Sino que el problema Es que las cartas De costes bajos De coste uno De coste dos De coste tres Sellan las partidas Antes de que esto Pueda ser relevante Es un problema que tiene Magic Desde hace ya unos cuantos años Y es que Para que una carta De coste alto Sea buena Tiene que ser absurdamente poderosa Absurdamente ridícula Y si no Pues no llega a ver juego Pues porque no da tiempo A jugarla O no da tiempo A que tenga impacto real Así que este Rakdos Aunque es poderoso Es innegable No verá juego en estándar Raíces insidiosas Vamos a ver Por dos es un encantamiento Negro-verde Es decir Golgaria habitualmente diríamos Las fichas de criatura Que controlas Tienen girarlas para dar mana De cualquier color Está bastante bien Y siempre que una o más cartas De criatura deje en tu cementerio Creas una ficha de criatura Planta verde 0-1 Y luego pones un contador Más uno más uno Sobre cada planta Que controlas Buah esta carta Es muy buena Raíces insidiosas Hay varios mazos Que se podrían crear De fichas De cementerio De sinergia de cementerio Un poco lo que acabo de comentar Precisamente la combinación Verde-negra Es la combinación de colores Que más fácilmente Tira cartas al cementerio Y esas plantas Mazo de plantas Ojo Cuidado con el mazo de plantas 0-1 Es que cada vez Que una o más cartas de criatura Dejan tu cementerio Ya sea porque son exiliadas Porque vuelven al mazo Porque van a tu mano O por lo que sea Pones una ficha 0-1 Y luego Contador más uno más uno Sobre todas las plantas O sea puedes tener una legión De plantas 3-4 4-5 5-6 De grandes Y que además Las puedes girar Para dar maná Estas raíces insidiosas Es una carta Con un potencial enorme Y seguro Que sale algún mazo Verde-negro De cementerio De fichas Es que no necesita ni fichas Le basta con que sea de cementerio Las fichas ya las pone Las propias raíces insidiosas Y os imagináis Que juegas dos o tres copias De esto Que tienes dos o tres copias De raíces insidiosas En mesa La fiesta de la espuma Menos mal que Magic Arena Sería el que contaría Los contadores Porque si lo tienes que hacer tú Manualmente te ibas a volver loco En una partida física Muy buena esta carta Cuanto más lo pienso Más me gusta Pues una de las mejores cartas Que hemos visto posiblemente Ojalá vea juego Me daría una rabia Que esto al final No viese juego Porque tiene un efecto tan poderoso Y además tan sinérgico Cementerios Fichas Dan manada Buah Que gozada de carta Me encanta Estoy deseando jugarla Revivir el pasado Por siete Este caso En este caso tenemos Una carta verde blanca Es decir Una combinación de colores Que habitualmente Llamamos Selesnia Conjuro Regresas hasta una carta De artefacto objetivo Hasta una carta De tierra objetivo Y hasta una carta De encantamiento objetivo Que no sea aura De tu cementerio al juego Vale O sea es un tres por uno Reanimo Tres cartas Un artefacto Una tierra Y un encantamiento Si es carísimo Vale Pero sabéis las burradas Que puedes estar reanimando De tierra Criatura O sea perdón Artefacto Tierra Encantamiento Que sean de costes altos Poderosos Que al entrar en juego Hagan cosas Mil cosas Bien Vale Y luego son criaturas Elemental 5-5 Además de sus otros tipos O sea no dejan No pierden sus habilidades No pierden todo lo que tengan Esta carta es brutal Es absurda Uy esta carta es muy buena Mazo de cementerio De rampeo Que se autodequee Y que tira al cementerio Encantamientos o artefactos De coste 9 De coste 8 o 9 De esos que ganas partidas Cuando entran en juego Un reanimar de 3 Hay un pequeño problema Podemos pensar Que el hecho de que sean Criaturas 5-5 Es una ventaja Porque además Vas a poder ganar la partida Atacando con ellos Pero no Es una desventaja Obviamente es una desventaja Porque matar una criatura Es relativamente fácil Matar un artefacto Un encantamiento Una tierra Es más complicado Pero matar una criatura O sea decir Que mazo no lleva Anticriaturas Es relativamente más fácil Pero que pasa Que tú te has metido O sea tú has reanimado Artefactos Encantamientos Tierras Que al entrar en juego Hacen cosas O sea el impacto En mesa ya se ha producido En cuanto a juegas Revir al pasado Creo Le veo un potencial Tan grande a esta carta Que estaría dispuesto A decir que es la mejor Carta de la colección Diréis Que dices Que tonto eres Al final a lo mejor No se juega Pero desde luego Es que es un triple Reanimador De artefacto Encantamiento Tierra Que los convierte En 5-5 O sea si no los puedes matar Te van a ganar La partida Sus 5-5 O peor aún Si de alguna manera Les da prisa Y hay encantamientos Que dan prisa O artefactos Que dan prisa O cosas así A tus criaturas Quiero decir Esta carta es muy buena O sea Mazo de rampeo Y de cementerio Y no es tan complicado Montar un mazo de rampeo Que además Tira cartas al cementerio Me parece buenísimo Este revivir el pasado Va a haber juego Vamos seguro Me sorprendiría infinito Que no hubiese juego Así que nada Decidme qué opináis De esta carta Porque a mí desde luego Me ha enamorado Me está enamorando Esta parte de la colección Salvador Sangre Por 3 es un 2-1 Vuela vínculo vital Ojo Por 3 es pequeño En 2-1 Pero las habilidades son buenas Vuela y tiene vínculo vital Y además Los tipos de criatura Que no me voy a parar A fijarme en ello También son buenos Mazo de clérigos Mazo de vampiros Se puede montar un mazo de vampiros Se puede montar un mazo de clérigos Y no son malos Están un poco olvidados La gente ya no se acuerda De que se puede montar un mazo de clérigos O de que se puede montar un mazo de vampiros Pero son buenos Ya os lo digo Y además Tiene disfrazarse 2 Blanco, negro y híbrido Bueno pues Cuando se ponga boca arriba Otra criatura objetivo Que controlas Gana la habilidad de vínculo vital Hasta el final del turno Vaya Yo he visto tanto texto Que esperaba algo Que la hiciese jugable En estándard El disfrazarse No la hace especialmente buena No hace que sea suficientemente buena Como para que sea jugable Carta para formato limitado En formato limitado Me parece muy muy buena Esta carta En formato limitado es muy buena Pero para formato estándar O construido Es un poquito floja Un poquito pequeña Para el coste Y el disfrazarse Tampoco está orientado A construido Dar vínculo vital un turno A otra criatura Pues tampoco es la bomba Supervisora de aglomeraciones Por 5 es un 4-4 Soldado centauro Que cuando entra en juego O cuando se ponga boca arriba Porque tiene disfrazarse 5 Pones X Contadores más uno más uno Sobre ella Donde X es la cantidad De otras criaturas Que controlas Si tienes 2 o 3 criaturas Pues 2 o 3 contadores Más uno más uno Por 5 de maná Pues un 6-6 Un 7-7 Está bastante bien Pero para formato limitado Porque La puedes jugar directamente Desde la mano Y hacerlo O la puedes hacer Por sorpresa al rival Con la habilidad de disfrazarse Pero en muchas ocasiones Va a ser un 4-4 ¿Vale? Porque cuenta las otras Criaturas que controlas Algunas veces era un 5-5 Un 6-6 Pero es que Fijaos que por 5 de maná Un 6-6 O un 7-7 Que no tiene otra habilidad No vale para nada Y vuelvo a poner el ejemplo Que pongo muchas veces Hace unos años Hace poco En estándard Sacaron un dinosaurio Que por 5 Era un 10-10 Sin habilidades Y no se jugó Era malo ¿Vale? Ahí lo dejo O sea No penséis que esta supervisora De aglomeraciones Puede ser buena en estándard O puede ser un 8-8 Aunque sea un 10-10 Aunque sea un 12-12 No se jugaría igualmente Y no va a ser un 12-12 Porque requeriría tener Otras 7 criaturas Y si tienes Otras 7 criaturas Ya has ganado la partida No necesitas la supervisora ¿Vale? O sea, bueno Testigo de granito Por cierto No he dicho si es buena o mala Para formato limitado Es que es una carta orientada Limitado Enlimitado es muy potente Por 5, un 6-6 O un 7-7 Enlimitado Ya te empiezas a frotar Bastante las manos Testigo Y además con el disfrazarse Que es un pequeño aliciente Testigo de granito Vamos a ver Es una criatura artefacto Detective Gárgola A ver si es una gárgola Es de piedra ¿Qué va a hacer Detective una piedra? Bueno Por 4 es un 3-2 Vuela vigilancia ¿Vale? Si es como en gargoyles Cobra vida Vale Venga va Por 4 es un 3-2 Vuela vigilancia Buenas habilidades Para un 3-2 Vuela Y por un 3-2 Ponga boca arriba Porque tiene disfrazarse 2 No es un disfrazarse En absoluto caro Puedes girar o enderezar La criatura objetivo Carta claramente diseñada Para formato limitado Porque en estándar Por 4 de mana Solo 3-2 Vuela vigilancia Pues es insuficiente Y girar o enderezar Criaturas Es algo Muy poco relevante Para estándar Es una carta diseñada Para formato limitado Peisa Oligarca opulenta Por 3 es un 2-3 Toque mortal Consejero humano Que al comienzo De tu paso final Resumiendo Al final del turno Cuando empiece La fase final del turno Investigas por cada oponente Que perdió vidas Este turno Vale Normalmente Como en Magic Arena Pues jugamos Bueno normalmente no Siempre es 1 contra 1 Como máximo Un oponente Pudo perder vidas Este turno El caso es que En el mejor de los casos Vas a investigar Una vez ¿Vale? Por turno Al final del turno Vale De momento no se justifica La criatura Por 3-1-2-3 Toque mortal Que investigas cada turno Al final del turno No es suficiente Y ni siquiera Vas a investigar Todos los turnos Porque el rival No va a perder vidas Todos los turnos Y solo es en tu Paso final Porque si dijese Al final de cualquier turno O sea en el paso final De cualquier jugador Entonces ahí ya sí Porque si el rival Pierde vidas durante su turno O si las pierde durante el tuyo Ahí ya sí que se dispararía Dos veces ¿Vale? Se molaría más Bueno No es el caso Siempre que una pista Que controlas Vaya a un cementerio Desde el campo de batalla Y ella misma pone pistas Lo cual es bueno Creas una ficha De criatura espíritu blanca y negra 1-1 Con la habilidad de volar Esta habilidad solo se dispara Una vez por turno La segunda habilidad O sea la tercera habilidad Mejor dicho Este último párrafo Que hemos leído Es bastante bueno Porque fichas de pista Puedes haberlas puesta previamente Las puedes sacrificar Pagando dos Para robar una carta O Puedes sacrificar Fichas de pista Con cualquier cosa Que te permita Sacrificar artefactos Y llenar la mesa De tokens 1-1 Voladores ¿Es suficiente Para que esto sea jugable En estándar? Mi opinión Es que no Yo creo que es una carta Que no es mala Que tiene unas buenas habilidades Es un poquito lenta En su proceso De crear tokens Y que seguramente No merezca demasiado la pena Y que sea más bien Una carta Si acaso secundaria Para mazos Tipo de sacrificio Con blanco Con negro De fichas O algo por el estilo Pero veo opciones mejores Al final lo mismo Se juega Y me tengo que tragar Mis palabras Pero como soy yo El que aquí El que aquí arriesga Y da su opinión Antes de haber probado Siquiera las cartas Las estoy leyendo Todas por primera vez Soy yo aquí El que se arriesga Y se tira a la piscina Con estas cosas Voy a decir Que creo que No es suficientemente buena Para estándar Y que no creo que vea juego Ya verás como luego Al final me equivoco Es que me da un regustillo Un poquito extraño Un mazo Que pone ficha Primer turno de pista Pista en el segundo turno Tercer turno Joga teisa Y puede sacrificar Y da una pista Y ya ponen 1-1 Y a partir de ahí empieza Es que Ahora que lo estoy repasando Mentalmente Me parece que el proceso Es lento Me parece que es lento Y demasiado condicionado Dol Simir La luz de medianoche Joder como mola Dol Simir siempre Y el dibujo Ya solo el dibujo Ya mola Y seguro que luego Llena la mesa de lobos Y de cosas Vamos a ver Por 5 es un 3-2 Un poquito pequeño Explorador elfo Vínculo vital Oye por cierto Me acabo de dar cuenta De una cosa Nos da la sensación De que en esta colección Las criaturas son Relativamente pequeñas Que estamos pagando 3-4-5-6 de mana Para criaturas Que en muchas Muchas ocasiones Son 3-2 4-2 3-4 Y hasta hablando De costas 5 y 6 No estoy No estoy loco ¿Verdad? Estoy diciendo algo Que es verdad No me he dado cuenta Hasta este momento Cuando he visto Dol Simir Yo espero Venga va Dol Simir Venga va Dol Simir Por favor Y es un 3-2 Por 5 de mana Bueno venga va Salvando ese problema Vínculo vital Dice que cuando entra en juego Crea esa boja Boja Voy a decir boya Venga va Boya ronda ciénagas Una ficha de criaturas Vale vale Esto ya es bueno O sea Por 5 te pone Un 5-5 Y un 3-2 Vínculo vital O sea un pedazo de 2 por 1 Bastante potente El 5-5 tiene arrollar Y el 3-2 Tiene vínculo vital Vale Y es cada vez Que entra en juego Si lo puedes sacar Y meter en juego O cosas de ese estilo Fiesta de la espuma Claro Vale Y luego dice Siempre que un lobo Que controla ese ataque Cosa que en principio No ocurrirá hasta el turno que viene Si Dol Simir Además también atacó Este combate La criatura objetivo Que controla un oponente Bloquea a ese lobo Bloquea a ese lobo Bloquea a ese lobo Este combate Si puede Creo que es correcto Poner bloquea a ese lobo Y no bloquea a ese lobo Creo que es más Creo que decir bloquea a ese lobo Es incorrecto Así que bien Enhorabuena hoy Por los traductores Por cierto No sé que colección hubo Hace un par de años Un año o dos años Que había un montón de errores O errores de traducción O bien Uff Cosas que quizás Podrían haber traducido De otra manera Para que tuviesen un poquito más De lógica o de coherencia Y además me quejé yo En aquella colección Lo dije aquí en un vídeo Y dije Madre mía Cómo está traducida esta colección Vaya gramática Vaya sintaxis Uff Algunas cosas estaban un poquito Tanto problemas de traducción Como de redacción Que no me gustaban Y ocurrió solo en una colección No recuerdo cuál fue Pues quizás fue la de Epirexia Todos eran uno Quizás fue Epirexia Y es que chirriaba Es que había muchas traducciones Muchos textos Que chirriaban las frases Que habían utilizado Pero eso pasó solo en esa colección Y en cambio En las últimas colecciones Hemos vuelto a la normalidad Magic está muy bien traducido Enhorabuena a los traductores Y ahora me diréis Pues somos los mismos Siempre hemos sido los mismos Pues dice yo Pues yo qué sé En esa colección a mí me sonaba todo raro Raro y con Raro con papeles Quiero decir Con 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 criterio Con criterio lingüístico ¿Vale? Y en esta colección Me está gustando mucho En estas últimas colecciones Está todo muy bien redactado Traducido Supongo que aquella colección En aquella colección Tradujo el becario O Estaban de vacaciones O estaba de baja el jefe O algo Porque No sé Bueno volviendo al tema Siempre que el lobo ataque Ya lo hemos dicho antes ¿No? Sí Me parece bueno Este tal simir Me parece una carta Bastante decente Para un mazo Para un mazo Para un mazo Verde blanco Tipo midrange Pues es una carta Que verá Acabará viendo El juego Quizás no Lo mismo de siempre Que os digo Muchas veces No es la típica carta Para jugar cuatro copias Pero dos o tres copias Están bien Y ya si es un mazo De sinergia con lobos ¿Vale? Que tengas algo tribal de lobos O algo tribal de elfos O algo del estilo Adelante con tol simir No me parece nada malo Creo que no es el mejor tol simir ¿Vale? Los hemos visto mejores De hecho recientemente El anterior tol simir No me acuerdo Cómo era el anterior tol simir Pero era parecido En cuanto al coste Y en cuanto a sus estadísticas Pero sus lobos Que ponía Luchaban contra criaturas Del oponente Era como más removal ¿No? Era más anticriaturas Y era un poquito mejor Que este yo creo Este también tiene el efecto Anticriaturas Pero Te pide atacar Tanto con tol simir Como con el lobo Y ahí se complica un poco más Pero igualmente Me parece bueno Lo veo jugable Tripelía XXX Verde azul Conjuro Por cada uno De X permanentes objetivo O sea Por ejemplo Si haces objetivo A un permanente X igual a 1 Cuesta 5 de mana Crea X fichas Que son copias De ese permanente Crearías una copia Pero Por cada uno Pones una copia De cada uno Si quieres copiar Tres permanentes Tres 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 Nueve Y dos Once Costaría once de mana Para dos permanentes Costaría ocho Para crear copias Es un poco cara ¿Sabéis lo que pasa? Que este tipo de cartas En el mazo Adecuado En el mazo que las quiere jugar Son buenas ¿Por qué? Porque esos mazos Que quieren jugar estas cartas Juntan Ocho Diez Quince de mana O veinte de mana Y no hay otra carta como esta O sea No hay otra carta que te haga esta burrada Que te hace la tripelía entonces el mazo que tenga o maná infinito o 10 o 15 o 20 de maná te va a hacer la tripleía y te va a ganar con lo que haya hecho, al copiar esos permanentes objetivos que además no tienen por qué ser que tú controles pueden ser permanentes objetivos que controla el rival pueden ser tierras, puede ser cualquier cosa así que tripleía, una buena carta que obviamente no la vas a jugar en cualquier mazo, pero en el mazo que la vayas a jugar, pues va a ser una carta importantísima, eso está claro trofeo, anda, enredita del trofeo de la asesina otra reedición que me voló la cabeza ayer terminé el vídeo con una reedición que me voló la cabeza como es la hélice de relámpagos me pilló por sorpresa porque es una de las mejores chispas de la historia de Magic, muy importante con un impacto muy grande en toda la historia y ahora me lo hacen lo mismo con el trofeo de la asesina trofeo de la asesina que salió en Gremius de Ravnica hace pocos años, estuvo en estándar, en Magic Arena incluso cuando salió Magic Arena, básicamente es cuando lanzaron esa carta o en los comienzos de Magic Arena, cuando salió de la beta y en estándar fue una carta que bueno, se jugó pero poquito porque obviamente tiene un problema y es que destruyes un permanente objetivo que controla a un oponente, cualquier permanente incluso tierras, cosa que es muy extraño por solo 2 de maná y a velocidad instantánea pero su controlador puede buscar una tierra básica y ponerla en juego y además enderezada lo cual le daba un efecto rampeo un efecto de ventaja que en estándar se nota muchísimo en estándar el jugador que puede tirar meter en mesa por primero una carta de coste alto generalmente es el que gana la partida ese efecto rampeo en estándar se nota muchísimo mucho más que en otros formatos por ejemplo el trofeo de la asesina sí que es una anticriatura es un removal, mejor dicho, genérico porque puede remover cualquier cosa o sea, mejor dicho, puede destruir cualquier permanente que en otros formatos se nota menos tú en vintage, legacy, modern en este tipo de formatos Pioneer, que no están en Magic Arena darle una tierra al rival no es tan relevante en cambio en estándar por eso esperamos una carta buenísima, trofeo de la asesina verá juegos seguro en cuanto haya un mazo verde-negro llevará algún trofeo de la asesina como suele ser habitual no es un removal del cual se van a jugarse 4 copias al menos en estándar pero seguro que en estándar algún mazo lo va a jugar porque es de los mejores removals de la historia aunque no sea especialmente bueno en estándar vale, Trostani 3 susurros ¿no podría ser un poquito más cacofónico usted, por favor? bueno, el caso es que esta carta ya en cuanto he visto que por 3 es un 4-4 ya te llama la atención, ¿vale? ya hablamos de una actitud un poquito potente se puede jugar con verde-verde-blanco o con verde-blanco-blanco el caso es que siempre te va a pedir esa combinación esa combinación celestia esa combinación de dos colores que habitualmente llamamos celestia eso es obligatorio vamos, por 3, un 4-4 es ya empezar a hablar de una criatura contundente potente, tanto para atacar como para bloquear si pagas 2 bueno, tiene 3 habilidades si pagas 2 la que tiene el objetivo gana la vida de toque mortal hasta el final del turno vale toque mortal hasta el final del turno pues es una habilidad bueno, más orientada al formato limitado porque como os digo siempre no es demasiado importante el tema de el tema de los bloqueos en estándar ocurren pero no son la parte más crucial precisamente de una partida de formatos construidos en general ¿no? segunda habilidad por mana verde-blanco-híbrido la que tiene el objetivo gana la habilidad de vigilancia hasta el final del turno que no está mal o sea, si ella misma puede atacar y además también puede bloquear pues genial u otras criaturas que controles es cierto que hay que pagar mana para todas estas habilidades pero son pequeños extras que tiene no olvidemos que es un 4-4 por 3 que empieza bien la cosa ¿vale? y luego tercera y última habilidad por 3 la que tiene el objetivo gana la habilidad de dañar ojo, ojo, ojo dañar dos veces ya lo he dicho muchas veces es posiblemente la habilidad más peligrosa ¿no? que puede tener una criatura porque convierte casi cualquier cosita en una amenaza que puede ser letal sin darte cuenta pestañeas y te mata ¿vale? entonces ella misma puede pegar de 8 si te sobra hermanadas si tienes hermanadas si las circunstancias son las adecuadas tienes una criatura que puede o sea es buena está Trostani 3 Susurros ¿verá juegos? sí puede ser probablemente vea juego pero claro en mazo verde blanco tipo midrange tiene que ser verde blanco eso es un pequeño limitante que tiene pero bueno no entra en una mono verde en una mono verde si costas ese triple verde dirías genial esta carta se juega en un mazo verde agresivo que seguramente haya porque en esta colección hay un montón de cartas verdes agresivas que van a que podrían propiciar ese mazo verde mono verde agresivo esa típica stompi que solemos llamar así que bueno buena carta que yo creo que algo de juego verá no en cualquier mazo va a requerir eso algún mazo con verde y con blanco tipo midrange ni agresivo ni de control parece pero bueno a lo mejor un agresivo sí de control no pero sobre todo lo veo para mazos tipo midrange una criatura que ataca que bloquea o que puede hacer atacar y bloquear otras criaturas toque mortal es un poquito menos relevante pero el dañar dos veces me gusta mucho sobre todo si puedes dopar esto le meto un crecimiento gigante más 3 más 3 dañar dos veces pues bueno te estoy pegando de 14 vale he dicho crecimiento gigante por decir una carta cualquiera que dope vale ya sé que seguramente no sea la carta en la que más estemos pensando cuando hablamos de efectos tipo dopaje buena carta en cualquier caso y algo de juego yo creo que tendrá que ver si este tipo de cartas ya no ven en juego es que el nivel de poder es demasiado alto venga siguiente carta truán elegante por 4 es un 3-3 que tiene toque mortal es bribón y elfo y cuando entra en juego o se ponga boca arriba o sea está guay porque según entra en juego ya hace su efecto ya tiene un impacto en la partida lo cual es muy importante para que una carta sea buena que sea inmediata que su efecto sea ya bien pues dice que el actor objetivo gana la habilidad de indestructible hasta el final del turno vale se puede dar indestructible a sí mismo o a otra criatura no parece demasiado bueno dar indestructible sin poder jugarla con destino de velocidad instantánea y luego pagando 6 pues tiene la habilidad de disfrazarse es una carta para formato limitado en la cual la cual no es demasiado buena vale por 4-1-3-3 o sea está bien vale es muy jugable es que es cómoda esta carta se va a jugar muchísimo en limitado pero no es para estándar por 4-1-3-3 toque mortal en limitado está bien ese toque mortal ese perdón esa indestructibilidad la puedes aprovechar en alguna situación y sobre todo si la partida se alarga juntas 6 de maná y tienes esos 6 maná enderezados puede dar por sorpresa a Easy esa indestructibilidad a alguna criatura técnico de dispositivos por 4-1-3-2 que cuando entra en juego o cuando se pone boca arriba lo mismo de antes me gusta es bueno eso lo hace muy interesante creas una ficha de que tu artefacto doctor en clora 1-1 con la habilidad de volar vale pues tiene disfrazarse 2 lo mismo de antes no es para estándar es flojita muy flojita para estándar pero para formato limitado pues un 2-1 bastante majo por 4-1-3-2 poquita cosa pero el 1-1-1 volador ayuda y el disfrazarse es útil porque además genera sinergias vampira consume almas por 4 es un 2-4 vuela divón y vampiro o sea buenos tipos de criatura y que dice que siempre que otra criatura con fuerza de 2 o menos otra criatura no vale ya misma otra criatura que tenga fuerza 2 o menos entre al juego bajo tu control hace drenar vida de 1 está bien las cartas estas de criatura que hacen drenar vida con el rival cuando entran criaturas en juego o cuando se mueren tus criaturas o lo que sea han visto juego es cierto que han sido criaturas de coste 2 normalmente por 2-1-1-1 y cosas así o por 2-1-2-2 y esta cuesta 4 pero bueno a su favor tiene volar y tiene que aguantar 4 y que es un bribón y un vampiro es suficiente para estándar de momento no pero tiene una habilidad más que cuesta 7 que es muchísimo las criaturas que controlas con fuerza de 2 o menos ella misma incluida ganan las habilidades de toque mortal que está genial y vínculo vital que está genial pero es un coste tan alto para un efecto de combate como suelo decir que se nota que es una carta más orientada al formato limitado en limitado es muy buena de hecho por 4-1-2-4 vuela casi ya empieza a ser jugable con su habilidad extra de drenar vidas se hace bastante jugable y el coste 7 es una de esas que te puede dar una partida perfectamente pero no vale para formato construido porque tiene unos costes un pelín altos para lo que estamos habituados normalmente en este tipo en este tipo de cartas Vanifar evolución enigmática por 4 es un 3-4 al comienzo del combate en tu turno eliges una de las dos opciones que tienes ojo al tipo de criatura hechicero cieno y elfo vale bien de momento por 4 es un 3-4 legendaria primera opción vale si la juegas en tu primera fase principal antes del combate pues ese mismo turno ya vas a disfrutar de una de estas dos habilidades primera habilidad enmascaras una carta de tu mano como está explicado no voy a no voy a explicar exactamente lo que significa la habilidad de enmascarar ¿es bueno enmascarar? si es bueno porque es un permanente de gratis que estás poniendo en mesa pensad que puedes poner como una criatura boca abajo cualquier carta una tierra un instantáneo un conjuro o cualquier cosa diréis ¿podéis poner una...? sí lo que pasa es que no vas a poder voltear las cartas no vas a poder desenmascararlas no vas a poder usar la habilidad de disfrazarse bueno no es una habilidad de disfrazarse pero ya me entendedes no vais a poder darle la vuelta solamente vas a poder dar la vuelta lo pone además el texto si es una carta de criatura entonces puedes darle la vuelta en cualquier momento ponerla boca arriba voltearla pagando su coste me parece muy buena ya solo con este comienzo me parece muy buena porque cualquier carta que tengas inútil en mano me sobran tierras en mano ¿qué haces? las juegas como criaturas 2-2 rebatir 2 menos da una piedra o criaturas que quieres que estén escondidas pero que estén en mesa y cuando zas le das la sorpresa al rival les das la vuelta por sorpresa y hacen algo me gusta mucho la primera habilidad segunda habilidad pon un contador más uno más uno sobre cada criatura incolora que controlas uy que curioso porque ella misma es verde azul y normalmente un mazo verde azul suele estar lleno de criaturas que son verdes o azules o verde azules híbridas de colores entonces que tenga ese más uno más uno es muy bruto poner cada turno un contador más uno más uno sobre todas tus criaturas incoloras el problema es ¿y de dónde sacas esas criaturas incoloras? ah bueno estoy tonto claro las propias que has enmascarado son incoloras pero bueno el primer turno que la juegas no puedes hacer las dos cosas haces una u otra me gusta mucho la carta en cualquier caso Vanifar evolución enigmática me gusta mucho la primera parte me gusta mucho la segunda la segunda parte se podría aprovechar en un mazo de tópteros o de criaturas que no tienen color que hay muchísimas criaturas que no tienen color tipo ficha o lo que sea o artefactos incolores o lo que sea me gusta mucho Vanifar y seguro que la vamos a ver en algún mazo porque tiene habilidades muy interesantes y si no me da igual yo la voy a jugar la voy a probar y os lo traeré aquí al canal voltido de Kylox por 3 es un 4-4 recabar 6 pruebas el voltido de Kylox se convierte en una criatura artefacto hasta el final del turno los vehículos no son criaturas para que se conviertan en criaturas tienes que tripularlos en este caso se tripula por 2 ¿qué es tripular? pues girar criaturas que sumen fuerza al menos 2 en este caso bien entonces por 3 es un 4-4 los vehículos suelen pegar mucho suelen ser muy grandes de coste 3 pues 4-4 5-5 lo que sea porque te exigen girar otras criaturas normalmente tripular para poder convertirlos en criaturas y poder atacar con ellos por 3 es un 4-4 siendo un vehículo es normalito no es nada del otro mundo lo bueno es que lo puedes convertir en criatura simplemente recabando 6 pruebas no hace falta ni siquiera girar criaturas como no es criatura habitualmente pues quizás al rival le cuesta también matarlo bueno dice siempre que ataque puedes lanzar un hechizo de instantáneo de conjuro de entre las cartas exiliadas con él eso está genial o sea es decir como tienes que recabar pruebas exilias instantáneo su conjuro de tu cementerio y luego puedes jugar uno de ellos de los que has exiliado pagando su coste obviamente no gratis si fuese gratis lo pondría si ese hechizo fuera a ir a un cementerio en vez de eso ponlo en el fondo del mazo de su propietario vale lo pierdes la carta es buena es buena es buena es buena esta carta he dicho que es buena es buena mazo típico azul rojo de lanzar múltiples hechizos por turno llenas tu cementerio sin darte ni cuenta vas a poder recabar pruebas fácilmente en muchos casos quizás en estándar es más complicado porque en estándar es más difícil lanzar tantos instantáneos conjuros o llenar tanto tu cementerio pero pongamos que hay un mazo en estándar que es capaz de hacerlo bien habrá que ver si eso es factible o no en otros formatos es más fácil como os digo pero vamos potencial y luego pues un buen 4-4 que te va a permitir relanzar gratis ahí por todo el morro ventaja de cartas puras un instantáneo o un conjuro de entre las cartas que exilias con él esta carta es buena es jugable muy jugable seguro que algún mazo de estándar la acaba la acaba intentando jugar y llegamos a la última carta multicolor jarus rugido de los dioses antiguos por 4 es un 4-4 criatura legendaria druida centauro las otras las otras criaturas que controlas tienen la habilidad de prisa que pena porque si hubiese dicho todas las criaturas que controlas tienen prisa ya tendrías un 4-4 prisa para empezar y este jarus hace un rato vimos ¿qué bicho vimos? ah sí sí vimos la que dije que para mí es la mejor carta de la colección revivir el pasado que es un coste 7 si tú a estos estos artefactos encantamiento tierra que reanimas que van a ser 5-5 les das prisa por ejemplo con una carta tan tonta como esta u otras es que hay muchas que dan prisa ya tienes un ataque de 15 según haces ese hechizo y prácticamente estás ganando la partida o sea encima eso con prisa va a ser una locura bueno ¿qué más dice este? siempre que una o más criaturas boca abajo que controlas hagan daño de combate a un jugador robas una carta es una habilidad muy buena el problema es cuántas criaturas boca abajo vas a tener bueno ya veremos y siempre que una criatura boca abajo que controlas muera regresará al campo de batalla boca abajo bajo el control de su propietario si es una carta de permanente y luego ponla boca arriba ¡hala! esta última habilidad es muy buena estás deseando que tus criaturas boca abajo se mueran para poder directamente ponerlas boca arriba ¿no? tiene que ser de permanente valdría con cualquier permanente que hayas puesto boca abajo sea como sea ¿no? criaturas obviamente que son las principales pero también valdría una tierra un artefacto un encantamiento que como hemos visto antes lo que va a pasar en el caso de enmascarar es que si no es criatura no podrías darles la vuelta de forma natural ¿vale? pero con esta carta si es permanente ¿vale? no valdría con instantáneos o conjuros podrías darle la vuelta ¿vale? Jarus rugido de los dioses es una muy muy buena carta muy poderosa muy jugable en estándard en un mazo de criaturas de cartas boca abajo básicamente ¿vale? ¿será viable el mazo de cartas boca abajo? pues probablemente no a mí no me ha dado muy buena sensación esta colección en contra de las cartas boca abajo o sea no es que me hayan parecido malas hay algunas cartas boca abajo que son buenas hay una carta incolora casi me la salto a ver si la carga como digo me han dado la sensación de que la mayoría de las cartas de la temática de boca abajo ya sea enmascarar o disfrazarse son habilidades un poquito más madre mía no me digas esto página de Wizards of the Coast esta no me digas esto me habrá fallo internet y por eso no puede ser que me esté fallando internet puede ser que me esté fallando internet vamos a ver ¿va bien internet? si, si había perdido la conexión he perdido la conexión vale arreglado parece que la hemos recuperado o está en ello sí vale carta incolora vamos a terminar entonces como digo el centauro ese me molaría que fuese bueno el mazo de cartas boca abajo pero me da la sensación de que está más orientado hacia el formato limitado vale tenemos un caso que es incoloro ojo antiguamente en Magic todas las cartas artefacto eran incoloras no había otras cartas que fuesen incoloras salvo los artefactos y no había artefactos coloros con color obviamente eso con el paso de los años pues fue cambiando y se sacaron cartas incoloras que no son artefactos como es el caso del pacto roto que tenemos delante se sacaron artefactos que no son incoloras porque lógicamente Magic tiene que evolucionar y tenía que romper las barreras entonces no es tan raro pero me he dado cuenta casi de casualidad de que había una carta incolora bueno pues cuando este caso entra al campo de batalla buscas en tu mazo una carta de tierra básica la pones en mano y barajas no está mal ¿vale? no pierdes carta metes un encantamiento en mesa que te da una tierra básica y te la pone en mano que tu mazo es de cuatro colores y te faltaba la tierra básica e isla pues te la puedes buscar se resuelve cuando hay cinco colores entre los permanentes que controlas por ejemplo hemos visto antes la línea mística esa que tenía los cinco colores por ejemplo con una línea mística esto se resuelve de forma automática porque tendrías los cinco colores en forma de bueno en permanentes que controles darle la vuelta no es tan complicado no es fácil también es cierto que no es fácil pero hay algunos mazos que serían capaces de dar la vuelta fácilmente y luego por último si el caso se resuelve si está resuelto al comienzo del combate en tu turno la criatura objetivo que controlas gana volar dañar dos veces y vigilancia hasta el final del turno que es una muy buena habilidad para un mazo de criaturas problema de esta carta es que la veo inconexa veo que cada una de las tres partes hace cosas radicalmente distintas primera parte tierras vale bien segunda parte te exige tener permanentes de los cinco colores ella misma es incolora empezamos mal vale es como vale un mazo que puede intentar poner permanentes a los cinco colores quizás no es el mazo quizás sí con tierras básicas vale pero desde luego no es un mazo que juegue a criaturas y que intente ganar pegando con esas criaturas porque la tercera parte está como claramente diseñada para un mazo de criaturas que intenta ganar con sus criaturas porque le da volar dañas dos veces y vigilancia así que caso del pacto roto la veo buena carta con mucho potencial pero el problema es que encuentre un mazo que vaya a aprovechar las tres partes porque obviamente bueno las tres partes realmente solo es la primera y la tercera la segunda es la condición para llegar a la tercera realmente lo complicado es un mazo que pueda llegar a aprovechar una carta como esta vale tenemos siete artefactos colada pesada por cinco es un 4-5 golem pagando dos hasta el final del turno puedes mirar las criaturas boca abajo que no controlas en cualquier momento una habilidad que está bien vale no está mal pero has pagado cinco por un triste 4-5 y que tiene disfrazarse cinco que es un pequeño extra que no aporta prácticamente nada carta para limitado en limitado está bien yo en limitado lo jugaría porque es importante saber lo que tiene el rivalo acá abajo para tomar tus decisiones cryptex por dos artefacto giras recabas tres pruebas agregas un mana de cualquier color y pones un contador de apertura sobre el cryptex vale no está mal por dos de mana es un artefacto que da mana de cualquier color lo vengo diciendo desde hace ya mucho tiempo en standard es raro que tengamos artefactos de coste dos que den mana de hecho hace muchos años que los artefactos que dan mana suelen ser de coste tres vale y se juegan porque los hay buenos los hay que además de dar mana hacen otras cositas y son útiles vale pues este es de coste dos tiene una pega recabar tres pruebas no es fácil recabar tres pruebas pero para qué sirven estos contadores leamos sacrificar el cryptex escrutas tres vale o sea miras las tres cartas del top de tu mazo y las puedes dejar en el top del mazo o en el cementerio como tú quieras en el orden que quieras y luego robas tres cartas guau activa esto solo si el cryptex tiene cinco o más contadores de apertura sobre él esta carta es muy buena es muy buena no va a entrar en cualquier mazo necesita un mazo que tenga la facilidad de recabar pruebas pero como os digo artefactos de coste dos que den mana ojo no hay muchos en Magic y en Standard hacía años que no había ninguno de hecho o bueno si ha habido alguno pero hoy lo mismo con condicionantes que hacen que sean mucho menos jugables pero son muy buenos los artefactos de coste dos pueden cambiar de hecho pueden cambiar el metajuego completamente bueno entonces es un artefacto que te puede dar mana y cuando lo haya hecho cinco veces a partir de ahí que ya te sobra el mana se supone ya ha avanzado bastante a partir de ahí pues te va a dar es un roba tres básicamente es muy buena esta carta me gusta mucho el cryptex y verá juego seguro en algún mazo lo veremos seguro porque es bastante bueno y recabar tres pruebas simplemente quiere decir que tu cementerio exiles cartas con coste tres o sea que sumen coste tres pues una carta de coste cuatro de coste cinco de coste tres una de coste uno y otra de coste dos no es tan difícil para ciertos mazos gorra de detective por uno artefacto equipo se equipa por tres salvo que si equipas un detectivo se equipa solamente por uno y solamente da más uno más dos los equipos para que sean jugables tienen que hacer cosas muy buenas y este no lo hace este es un pequeñísimo dopador vale se puede equipar barato por uno se equipa por uno pero bueno ni siquiera para formato limitado es una carta que os recomiende jugar ni siquiera en limitado es muy mala usmeador magnético por cinco es un 4-4 que cuando entra en juego regresas la carta de equipo objetivo de tu cementerio al campo de batalla anexada al usmeador magnético no reaniméis una gorra de detective que no hace prácticamente nada vale por cinco solo es un 4-4 reanimar equipos no es ninguna tontería vale hay equipos muy buenos muy poderosos y muy caros pero no están en estándar vale o sea y en otros formatos seguro que hay formas mejores de intentar ganar una partida siempre que sacrifiques un artefacto le pones un contador más uno más uno sacrificar artefactos fichas de pista de tesoro o de lo que sea ya sabéis nada muy pequeñito por cinco es un 4-4 dos habilidades curiosas interesantes la primera es buena habilidad realmente en el fondo y la segunda tampoco es mala del todo pero es una carta para formato limitado tiene muy poco impacto para estándar lente de aumento por tres artefacto que da mana lo más habitual y pagando cuatro y girándolo investigas dos buenas habilidades artefactos de coste tres que den mana llegan a ver juego pero cuando su extra es mucho mejor que este este tiene un extra que es pagar cuatro para investigar es mucha inversión de mana en limitado es bueno sí en limitado es bueno no creo que cualquier mazo vaya a sacarle rendimiento a la lente de aumento yo por ejemplo un mazo así muy rápido agresivo de costes bajos quizás no jugaría lente de aumento porque no ibas a sacarle casi partido a agregar mana piensa que si lo juegas el tercer turno en el cuarto podrías jugar carta de coste cinco en el quinto carta de coste seis ese tipo de ejemplos y quizás un mazo más rápido más agresivo no lo iba a aprovechar ya veremos cómo es el formato limitado de esta colección pero si tu mazo es un mazo típico de costes cinco seis siete adelante vamos lente de aumento te va a hacer ganar muchas partidas primero por la generación de mana adicional y segundo porque cuando la partida se alargue te va a dar esa ventaja de cartas y el mana te sobre no te va a importar pagar cuatro para investigar y dos más para robar una carta extra por turno robot de limpieza por dos es un 2-1 cuando entro en juego escrutas uno carta súper mediocre para formato limitado incluso en limitado meh zancudo lapidario por dos es un 1-3 pagando uno agregas un mana de cualquier color activa esto solo solo una vez por turno no entiendo por qué solamente una vez por turno porque tampoco es una habilidad tan buena esto es lo que solemos decir un filtrador de mana es útil normalmente no no porque para qué vas a para qué necesitas un filtrador de mana en estándar si tienes tierras triples y dobles que te salen por las orejas de todas las que hay en limitado es útil si en limitado puede ser útil ay me he montado ay dios mío esto lo he oído mil veces he ido a la presentación y no he sabido cómo montarme el mazo o las cartas que me han salido me han llevado a que me haya montado un mazo de 4 o de 5 colores ¿qué hago? pues métete zancudo lapidario que algo te va a ayudar a tener el mana que necesitas cada turno lástima que solo te filtra una vez por turno pero bueno pagando dos exiliando el zancudo el zancudo lapidario de tu cementerio exilias la carta objetivo de un cementerio un pequeñísimo extra que tiene ¿merece la pena en formato en estándar? no, ya os he dicho que esto es una caca en estándar no necesitas filtradores de mana porque y es un 1-3 por 2 que tampoco vale para nada en estándar pero en limitados bueno sí en los mazos que lleven 3 o más colores ¿vale? si llevas a partir de 3 colores y tienes algún doble coste color o algo por el estilo pues venga métete zancudo lapidario tampoco es tan malo para el limitado por 2-1-3 bueno va a bloquear va a ser molesto para el rival ¿no? el extra de exiliar carta del cementerio casi no es relevante venga y vamos a por las tierras no sé cuántas habrá tierras pone 24 pero luego al final no son tantas porque fijaos archivo meticuloso blanco azul llanura isla ojo es una tierra doble es decir damana de dos colores distintos y cuenta como tipo de tierra básica de cada una de ellas o sea te la puedes buscar por ejemplo con una carta que diga puedes buscar una isla te puedes buscar esto porque es una isla cosa que no es habitual normalmente las tierras dobles o triples normalmente no tienen tipos de tierras básicas y eso impide que las puedas buscar con buscadores de tierras básicas de bueno de tipos de tierras básicas tiene una pega que entra girada eso es un pequeño handicap sobre todo en un formato sobre todo en cualquier formato pero además cuando entra en juego escrutas uno lo cual es un aliciente estas tierras son muy buenas tenemos la blanca azul tenemos la verde blanca son muy buenas porque aunque entra en giradas escrutar uno es muy buena habilidad genera sinergias además de cementerios te da un poquito de manipulación de biblioteca y luego además como digo cuentan como los tipos de tierras básicas lo cual las hace muy 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 buenas tenemos la blanca negra la azul roja veis como no íbamos a tardar nada la azul negra la roja verde que han sacado espérate dos cuatro seis han sacado las diez las diez es decir de todas las combinaciones posibles de colores escena del crimen vamos a ver esta tierra entra en juego girada da mana incoloro y la puedes girar para girar una criatura enderezada que controlas y agregar un mana de cualquier color y luego puedes pagar dos y sacrificar la escena del crimen para robar una carta no sé si esta carta es buena es una pista es que es curioso es una tierra la primera tierra ojo es tierra artefacto pista es buena es buena porque es un artefacto y es pista y además puede hacer que des mana de cualquier color que es un pequeño extra que tiene y además da mana incoloro este es el simbolito de mana incoloro que algunas cartas te piden mana incoloro y dices no tengo ninguna tierra que da incoloro casi ninguna tierra da incoloro las montañas bosques dan rojo verde pero no da incoloro y hay algunas cartas que se juegan con incoloro en estándar actualmente no pero en otros formatos sí esta carta es buena escena del crimen es buena estaba yo a punto de decir esto es una basura esto que hace no no es buena porque no me había fijado en esto tierra artefacto pista tiene todas las ventajas de una pista todas las ventajas y desventajas también de un artefacto da mana por sí misma es cierto que entra girada lo cual es una pega pero para mazos de sacrificio y mazos de artefactos o mazos que dicen siempre que un artefacto entra en juego bajo tu control toma esta tierra es un artefacto pum muy buena esta escena del crimen muy buena se va a jugar muchísimo en todos los mazos de artefactos y es que revisad la historia de Magic siempre que ha habido tierras artefacto se han jugado todas siempre en todos los formatos en los que han sido legales sobre todo pensando en formato estándar pero también en otros formatos muy buena la verde azul que tenemos aquí y luego tierras básicas la verde negra si han sacado los 10 las 10 combinaciones posibles la roja blanca y que tenemos aquí Rama de Vitugazi da mana en color tiene disfrazarse 3 o sea la puedes jugar primero como criatura y luego darle la vuelta voltearla y convertirla en tierra para que dé mana bueno o sea es la típica de ay me he robado muchas tierras pues mira esta tierra si te la robas la puedes jugar como criatura y intentar atacar con ella y ganar la partida cuando se ponga boca arriba agregas 2 hola que chula agregas 2 manas de un color cualquiera hasta el final del turno no pierdes esa semana en cuanto terminan los pasos y fases claro te ha costado 3 darle la vuelta y te da 2 manas de los colores que tú quieras o sea que es como no como gratis pero te cuesta 3 pero te da 2 o sea al final te ha costado 1 en valor neto esta carta yo diría que no va a haber juego salvo en un mazo de disfrazarse el centauro ese que hemos visto antes que era para la temática de criaturas boca abajo podría querer jugar rama de bitugazi pues por poder podría pero lo veo muy poco probable en estándar que esto sea jugable porque no olvidéis que para poner una carta boca abajo tienes que pagar 3 manas y es un 2-2 o sea no vas a ningún lado con ello y luego hay que voltearlas pagando el mana que corresponda vale tenemos aquí la tierra roja negra de todas estas que hemos visto que son muy buenas se van a jugar seguro en estándar más aún cuando rote estándar y las tierras triples dejen de ser legales en estándar túnel de escape tierra lo sacrificas buscas en tu mazo una tierra básica la ponen en juego girar y barajas tu mazo o sea es la típica fetchland mala de tierras básicas típico lo diré no me sale hay varias hay varias con esto es otro o sea es otra más que sacan hay expansión terramórfica la típica expansión terramórfica pero que tiene un extra o sea la primera parte del texto la hemos visto en múltiples ocasiones de hecho hay varias tierras que tienen exactamente este mismo texto pero con nombres distintos la carta esta es otra más otra expansión terramórfica más bien pero ninguna de ellas ha tenido nunca un extra y esta lo tiene o sea girar sacrificar el túnel de escape la criatura objetivo con fuerza dos o menos no puede ser bloqueada este turno es un muy pequeño extra la verdad muy 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 pequeñito y dudo que esto vaya a ser relevante y que algún mazo quiera jugar túnel de escape pero pensad que carta de tierra básica al decir que buscas carta de tierra básica no te puedes buscar un teatro escandaloso porque no es una tierra básica sí que tiene tipo de tierra básica pantano y tipo de tierra básica montaña pero ella misma no es tierra básica las tierras básicas son las tierras en las que pone tierra básica solamente estas y esta no lo es esta carta no se va a jugar el túnel de escape bueno se va a jugar lo mismo que se jugar en una expansión terramórfica porque el hecho de dar imbloqueable a una criatura de fuerza dos es casi irrelevante en limitado la jugaría sí seguramente sí incluso llevando solo dos colores en limitado así es jugable porque para que en cuanto lleves dos colores dices pues mira me puedo buscar la tierra que necesito en cada momento y si se te hacía una partida puedes llegar a ganar una partida gracias a su segunda habilidad bueno vía pública la vía pública entra en juego girada cuando entra en juego sacrificala a menos que gires una tierra o artefacto enderezado que controlas vale y agrega mana de cualquier color nada una tierra para formato limitado en estándar ya veis que para dar mana de cualquier color o de dos o de tres colores pues no hay mucho problema no necesitas este tipo de cosas que además te piden una condición que es costosa vale de primer turno no la puedes jugar porque se moriría vale la tienes que sacrificar si no tienes otra tierra que girar o un artefacto y no lo vas a tener porque es el primer turno no te vale es para limitado para jugar la de segundo turno hoy se acabó la colección que pena que bonita es esta colección me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo asesinatos en la mansión carlo me parece muy buena colección muy buena para estándar muy buena para limitado ahora habrá que jugarla vale porque aún no la he podido jugar pero me ha gustado muchísimo la colección en términos generales ha ido además de menos a más bueno empezó muy fuerte con el color blanco pero olvidando el color blanco los colores han sido ah está bien han tenido joyitas así eso y el multicolor empezó flojito pero al final las últimas cartas del multicolor me han fascinado a los artefactos que hay algunos me han gustado mucho y las tierras también son muy buenas esta colección es muy muy buena y además no me ha dado la sensación de que tengo un nivel de poder muy alto es decir no va a romper magic eso es importante porque cuando magic se rompe deja de ser divertido creo que es una colección que va a hacer que nos divirtamos y que magic sea divertido eso es muy bueno al final me he ido a una hora y veinte de vídeos espero que hayáis disfrutado mucho de análisis yo me lo he pasado genial y ya bueno pues en cuanto podamos empezaremos a traer vídeos jugando las nuevas cartas en cuanto esté disponible en Magica Arena de momento estos próximos días supongo que haremos un pequeño resumen guía barra guía de formato limitado de la nueva colección me tendré que informar porque no he jugado ninguna de las presentaciones durante este fin de semana y también traeré pues el típico top mejores cartas de la colección o algo por el estilo así que nada estad atentos no os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activar la campanita para que se llegue la notificación de esos vídeos muchas gracias a todos por haberlos visto espero que hayáis disfrutado tanto como yo adiós